El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, filial Brunca, celebró la segunda incorporación de profesionales de la región a este colegio. La celebración se realizó en el Hotel del Sur a partir de las 6 de la tarde. Lorena Núñez, presidenta de la filial Brunca del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, se mostró feliz y satisfecha por compartir con los nuevos colegiados la segunda reunión de incorporación. Bueno, contenta. Este año tenemos 60 nuevos incorporados al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Es la segunda incorporación que tenemos acá en Pérez Celedón. Imagínate el orgullo que para nosotros este logro ha sido muy importante porque tenemos una lucha de 6 años y hasta el año pasado y este año hemos incorporado esa cantidad de gente. Pero no tanto es eso, sino el traer la Junta Directiva de San José acá a Pérez Celedón es un logro, un éxito para nosotros. El presidente de este colegio, Gerardo Gutiérrez Villafuerte, estuvo presente y compartió el significado tan importante que tiene el colegiarse para los profesionales y además la alegría de poder celebrarlo cerca de casa en Pérez Celedón. Muy emocionado, muy contento porque este es un trabajo que se ha venido realizando durante muchos años en donde compañeros de la región como Marvin Porras, Doña Lorena y otros compañeros más que en este momento escapan a mi memoria han estado siempre al frente, han estado luchando y lo que queremos es darle un realce a todo el colegio a nivel nacional. O sea, un colegiado no está en San José solamente, está en la zona de Talamanca, está en la zona de Los Chiles, está en la zona de Nandayuri, está en la zona de Limón, Pérez Celedón, Buenos Aires, Putarinas, es el colegio de todos y nosotros hemos venido luchando desde hace ya seis años con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con muchos deseos y lo hemos venido logrando por ese esfuerzo. Marvin Porras fue elegido como colegiado distinguido y nos explicó qué significa estar colegiado para él. Ante todo, pues estar a derecho, a derecho con la ley y pues estar colegiado es un sentimiento también de honra porque ejercemos una profesión, la cual es cubierta por un colegio a través de la ley y pues ejercemos de manera correcta nuestros cargos, nuestras diferentes instituciones. Y por supuesto, el sentir de los recién colegiados no se podía pasar por alto. Este bueno, una experiencia muy bonita, formar parte de este colegio que es el segundo colegio más grande de Costa Rica, entonces de ahí a ahora, formar parte y tratar de dar todo lo mejor de uno para el colegio. Agradecerle tanto a los profesores, a mi familia, por semejante logro que logré y a mi hija, que es el impulso mío. Es un orgullo para todos los colegiados poder contar con una filial brunca para no tener que desplazarse hasta San José y así descentralizar las funciones del colegio.